Música 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 Me siento que te confío en ti que me ha dado un serio y me pare QUE PUTS AL Y ELEVARÍA DE SOME JUAN Y MEUS AHija DE SENÁS SEEM cups A por la TORNEH, MEALAMUEL LÍPSI Esta oriExes que todo el mundo hay que ir a la luz una tequila y una vez que te quiten tomar la luz abrazía con el sol y que la puñicilla una repregión con el sol y con el sol Esto se recibe en su historia, y también se alineaba en su historia, y esto se ha que la gente se dice que está bien, que está bien. En todo el pecho, y con todo el mundo. Y a la idea de esto a los niños, que son los podemos que nos digan que hay que usar y que no hay que decir nada, que no hay que decir nada, que no hay que decir nada, y que no hay una persona que ya estábada en la historia, Y yo quiero hacer una nueva conclusión importante 1957 y ahora tendría que ser una nueva de la empresa que estábamos en estos tiempos que están en esta combinación de esta que es cuando esta bien de acción, y le afecta a la ventana sobre la ventana que ella su propia redacción y también empiezan a la ventana y también se juntan a la ventana y también se juntan a la ventana con sus comportamientos de un khi más elevada Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gente se ofrece que el gobierno realiza el pleno de las manos para que puedan retainar el pleno de las manos de la lección de las manos del Estado. Concentra el pleno de las manos para que las manos de las manos del pleno de la laoplasa muy clasificados para que el pleno de las manos de la mano. El problema tiene que ser un problema donde esictions a nivel mundial. En el sistema que puede hacerse decir que pueden ser un problema con un sistema que puede hacer Y, como usted sabe que tiene que ser un problema con respecto a lo que es posible, pues es como una situación en la que estándar en el momento de ganar El 2021, pues, el año 30 es de un proyecto. El proyecto de Nadyum. Y el proyecto de Nadyumerso, lo que se encuentra en el proyecto, por ejemplo, en el proyecto de Nadyum. Todo el proyecto de suerte que tenemos que ser, también nuestra pregunta diferente, solo porque no hay金 privacidad para el país, sino que no hay ningún diseño de… Yo lo hice un poco, entonces lo hice un poquito. y el que se asiste, el perecho de los ciudadanos, lo que se asiste es un rato, y la familia de los ciudadanos de la historia. La humanidad está aquí y lo que se asiste, lo que se asiste, la humanidad, la humanidad. La humanidad tiene que ser un gran tipo de cosas, y lo que se asiste al principio, el tema que se da la humanidad. y lo que se hizo. Con respecto, en la privacion, la gente vemos en la escena venezuela, y vemos en la escena venezuela. Así que tal, y la balda de los huellas va a estar en su club, y será como guia, y la vida de los hogares. Siempre queremos estar poniendo con un equipo de trabajo, por lo que hay que hacer, con cada uno de los que nos estábamos, con un equipo de dinero. Y ahí no se está mal. No, 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 no. Los 32.000 dólares por cada uno de los que estamos haciendo, cada uno de los que estábamos haciendo. Es como un 24,000 dólares por cada uno de los que están haciendo. Y luego, no, 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 no. Si, no, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.